y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 2 ya sabéis la versión down of souls de gameboy advance en este caso estamos en bueno seguimos estando en la en el área de hemisidia y en el vídeo anterior fuimos a ver si os lo puedo enseñar fuimos aquí a la isla tropical que fue bastante bastante sencillo y conseguimos la máscara negra vale pues la máscara negra pues yo pensaba que había que utilizarla aquí en mi silla en una estatua había estatua la cual le hemos le hemos puesto una máscara blanca yo creí y había un mago que decía que había que utilizar las dos máscaras para juntarlas vale había que juntar las dos máscaras para poder hablar abrir la torre la torre debe de ser esta mazmorra de aquí pero todavía no estoy seguro en cualquier caso con el save state he estado haciendo pruebas y no es bueno es aquí vale la máscara negra se utiliza aquí no en el otro sitio así que pues nada me he venido para acá para ahorraros toda la vuelta por el mapa y llegamos a esta zona que es la cueva de misidia o la caverna de misidia o algo así caverna misidia ahí estamos bueno pues un mapa he explorado muy poquito pero bastante follonero para mi gusto otra presencia muy importante en dentro de la saga final fantasy que son los molbol así a bote pronto que yo me acuerde en los final fantasy 8 eran portadores de muy malas noticias los molbol porque te metían casi todos los estados si te golpeaban te metían todos los estados alterados que pudieras tragarte y más que era bastante complicadillo bueno este mapa básicamente se compone de pues aquí hay una horquilla de oro horquilla de oro me parece que maría se la puede equipar no sé si alguien más porque es el arquilla de oro es en lo que lleva en la cabeza leila que no se lo he quitado no sé si se lo puede poner aumenta la defensa bueno baja el ataque pero porque tengo el gemo de gigante resistente a los rayos es curioso y sube 5 puntos de defensa ahora bajamos un pelín el ataque se lo vamos a dejar si se lo vamos a dejar a esta mujer que le suba la defensa más que nada porque es la que menos vitalidad tiene de los tres personajes principales por supuesto estos tíos creo que no eran muy duros vale estos rojos sí mira para eso sirve para ser resistente a los rayos hemos salido antes pero bueno de nuevo lanzan magias de la hostia de duras pero se las lanzan a todos pocos tenemos que hacer poca historia tiene esto lo que tengo si tengo que lanzar es un electro ahora con leyla es la que tiene el electro más alto para acabar con la mus roja esto tú también aquí y magia electro a todos los rojos son los que meten más duro hay un sistema de colores que no entiendo porque los que son de color amarillo lanzan fuego por ejemplo de estas almas no las entiendo absorbe por el por cierto el fuego estas almas típica puerta que no hay nada así que me las voy a saltar todas o casi todas esto eso lo acabo de hacer muy mal eso lo acabo de hacer muy mal bueno lo dicho voy a intentar entrar en el mínimo de puertas posible porque no me merece la pena entrar voy a ir directamente a por los cofres que están están a la vista aquí hay uno estos flanes hemos dicho que eran al fuego magia piro magia piro para lanzársela solamente a uno de ellos pues la cantidad de daño que le hacemos es significativamente mayor comentar que prácticamente no he entrenado nada por no decir que no he entrenado nada podéis verlo no ha subido un poquitín la vitalidad y tal pero tampoco es ninguna ninguna locura me dan el atuendo negro aquí equipo de que va el atuendo negro aumenta muchísimo la defensa y aumenta la agilidad pues casi casi que se lo voy a poner a este tío esta tiene la coraza de oro que hemos dicho que era no estará mejor a este tío ahora le podemos poner no le podemos poner nada esta tiene la de oro y este también ya no podemos poner nada más vale a ver y creo que aquí ya no quedan más cofres creo quedan muchas puertas ya sabéis combates duros así en plan gratuito que no me interesan en absoluto y si os fijáis ahí hay un doble de mí mismo así todo molón aquí vienen los cerebros estos que roban magia no me interesan para nada estos tíos elarme con ellos vamos a ver esto es es tu nada tú que eres la que más daño haces piro tu nada y tu electro no no han caído hay que lanzarle dos ataques de fuego bueno aquí tenemos la copia la pureza del corazón de firión logra dominar el corazón vil de la criatura bueno pues si le no no es no sé aquí había que ponerle no la máscara blanca no leche la máscara blanca la hemos puesto aquí es donde tenemos que poner la máscara blanca no es la máscara negra la máscara negra colocáis la máscara negra sobre el doble y el chico desaparece y se va a su puta casa que va a saber donde es bueno sotano 2 aquí tenemos vale aquí tenemos aquí tenemos una putada a ver aquí tenemos un cofre cerebros de estos dame una vara de poder ya la teníamos y aquí tenemos un cofre pero os lo voy a enseñar que está completamente rodeado de piedra y parece que no hay forma de entrar así que debe de haber algún pasadizo secreto de nuevo comentaros que en esta mazmorra también tengo lo veis como está todo tiene que haber algún punto cual no lo sé pero tiene que haber algún punto en el que podamos atravesar hostia magia los amarillos eran hielo bueno no lo he hecho muy bien pero más o menos era la idea un momento le estoy recuperando vida con todas las magias asobren todas las magias ah pues vale o sea que darle hostias físicas pues nada vamos a comer pitos ok ahí está que nos dan una pica de fuego a ver equipo que es lo que tiene que es lo que tiene lo que tiene maría ahora mismo una pica de fuego si le echáramos muchos huevos porque como no es la que más hostias se lleva si le echáramos muchos huevos podríamos hacerla una auténtica bestia parda poniéndole dos picas de fuego y la verdad es que debería de hacer daño de la hostia esta señora si nos iríamos a 127 la verdad es que telita vamos a probarnos y vemos que recibe muchas hostias hostia no es por aquí abajo vale y creo que no quedan más cofres solamente queda llegar hasta la salida que no es poco el famoso trueque que no funciona que es cambiar la vitalidad y la magia de uno a otro pero no funciona a ellos no les funciona hasta que acierten esto es hasta que hasta que les salgan en el momento que les salga pues nada a comer hostia mira mira se la ha comido maría me cago en la leche esa es la puta mierda del escudo han cambiado la vitalidad por la vitalidad que tienen los enemigos son 240 puntos puta la gracia que me hace subimos la magia a nivel 7 y no aquí es por donde hemos entrado aquí es por donde hemos entrado la salida está por aquí estamos saltándonos ya digo estamos saltándonos las puertas estas que normalmente bueno normalmente no conducen por lo menos en el mapa que tengo no me indican que nos lleve a ningún sitio importante se supone que esta es la cueva buena la entrada la entrada a la siguiente zona a ver por aquí y bajamos otra planta bueno agüita y lo primero que vemos es otro cofre que también está completamente encerrado bueno vamos a ver Bueno, va bien la cosa, va bien Bueno, aquí tenemos otro cofre Que tenemos que buscarle Eso sería mejor si lo hiciéramos andando Arco de hielo Que creo que es el que tiene equipado Leila Equipo, Leila, efectivamente Arco de hielo, aquí no podemos poner dos arcos De hielo Vale Y Ah, vale, hay otro cofre más Esta por cierto Es la salida, justo la que Se nos queda debajo nuestra, es la salida Y para llegar Para llegar a esa puerta Me parece que es por aquí abajo Es que aguanta gente, ¿no? Repartir caramelos o algo A ver, atacar, atacar Magia, piro A todo el mundo Esta mujer no tiene pina Vale, algunos me he llevado Me he llevado para adelante Pepinazos pega Vale, el camino que he tomado no es el correcto Estoy viéndolo por aquí Que el camino este Este camino me lleva Al principio Es este de aquí Este que tiene el cofre Me estoy liando ya con los colores A ver, lo primero es cargarnos a los Tenía que lo he hecho bien Joder Bueno Ahí Que caiga este Vale Ya han caído Bueno Estos dos bichos absorben toda la Toda la magia del mundo Esto era con fuego Ahora Es Atacar Atacar Y fuego Me parece que no me los cargaba Ah, sí, sí me los cargo Vale, vale Perfecto Cofre una mataogros Con premio Mataogros que es el arma que lleva ahora mismo Guy Así que podemos ponerle dos mataogros Ahora mismo Una en cada mano Que la magia del mundo 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 y esta puerta no la siguiente vaya eso puede ser un serio problema se pongan a dormir mis personajes puede llegar a ser un serio problema venga hielo para todos claro que si para los cuba libres cubitos para los cuba libres bueno os estáis pasando ¿eh? Bueno pues Lo prometido del deuda Vamos a probar que tal Vamos a meterle aquí Una segunda mataoros Bastante imponente Bien Siguiente planta La cuarta Vale, aquí hay un montón de nada Tenemos que dar un paseo gordísimo Vale Tú aquí, tú aquí Tú aquí Y tú aquí Nosotros nos encargamos después del río Este nos encargamos después Se me está quedando La espada se me está quedando obsoleta Así que ahí era algo bueno Bueno, por aquí ni nada Por aquí ni nada Por aquí Subimos Ahora tenemos que dar toda la vuelta A ver Que me tenéis ya un poco encendido Magia Piro, piro, pam, pam Y tú Piro Y tú ataca Vale Perfecto A ver si me ahorro de De magia Bueno Esas tres puertas Hay una que sí es buena Que tiene Que tiene cofre Concretamente la del centro Una poción Ay, señor Vamos a ver Magia Pira a todos Atacar Atacar Y atacar No, era electro, ¿verdad? Me he equivocado Bueno, da igual Era electro Aquí Tres cofres Una campana muda Un objeto de metemudez Una aguja de oro Cura de petrificación Y una cola de fénix Super chachi De la muerte Y otra planta terminada Aquí abajo está la salida Demó Un objeto de metemudez No, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí No, estoy aquí Bueno, por lo menos dejar ultra pociones Bueno Llegamos a la Última planta Bueno, libro de drenaje Con premio Bueno, dos fantasmas Pues vení a cappé Ok Bien Otro que han caído fáciles Bueno Aquí tenemos otra zonita De estas En la que hay tres cofres Uff, esto lo he hecho muy mal Tenía que haber elegido Rivales A ver La verdad es que están Comportándose muy bien Aquí no creo que haya Debe de ser Es que tiene que ser Tiene que ser por los lados Si no, no tiene sentido Aquí Estos tíos son Con el fuego Necesitamos dos ataques de fuego Con eso no los mato Ah pues si Si los he matado Si Entonces cuáles eran Los que eran más duros Los otros Que eran Los que le dolía de hielo Que no están saliendo En esta mazmorra Libro de minimalia Que ya tengo O de mini Poción Éter Ultra poción Y ultra poción Atacé preventivo Sin problemas La verdad es que se me está notando mucho La mejora en defensa Que hemos hecho Una vez que hemos entrado En Misiria Que hemos podido Mejorar bastante La defensa Además de otros objetos Que nos han dado Ha mejorado Muchísimo Y el arco ese Hace un daño De la hostia Y ahora buscamos La salida Que nos debería de llevar A la varita Ahí arriba Esa puerta Es la salida Y lo que tenemos que hacer Es por aquí Por aquí Y mora aquí Y mora aquí Bueno pues Tres cofres Libro de drenaje Libro de aspir Interesante Y La vara de cristal Muy bien Fantástico Y con la vara de cristal Ya tenemos el acceso A la torre Esto era La caverna Misiria Voy a apuntar Que no se me olvide Que esto es caverna Misiria Y la vara de cristal Y la vara de cristal Vale Pues Primero de todo Guardar Hace un siglo No guardaba Y bueno Ahora debería de dar Toda la vuelta No sé Gilipollas Para eso tenemos Magia De firio Teletrip Televiaje Que me va a dejar Temblando De vida Siempre me deja igual Pues A ver Curita sana Vale Venga Vamos a gastarte La magia total Pues nada Nos vamos Nos vamos al pueblo A descansar Que el caminito Es largo Bueno largo Tampoco es que sea La muerte Mira Por hablar Estos serán Piro Por si acaso Vamos a lanzar Otro tiro más Más duros Como las piedras Los cabrones Hay que lanzar Dos tiros Con estos tíos De negro Como se quedaron Solo con el nombre De flanes Pero de momento Ahora salen flanes Mus No sé qué Tonterías Bueno Ahora por aquí Ahora tenemos que dar Toda la vuelta A la cordillera Hacia la izquierda Y llegamos Los Cocatoris Estos pueden petrificar Que no se nos olvide Acordaos del final Fantasy 7 De las cocatrices Así que Si queréis entrenar Hacer los típicos combates De entrenar De ir lanzando Hechizos Y toda la pesca Para ir subiendo Las magias Subir las resistencias Y las hostias Con esos tíos No eh Hacerlo con otro Tipo de enemigos Las mantis Me parece que Meten veneno A alguna historia Tampoco es recomendable Las mantis Me parece que Era veneno Y esto es locura Que sería muy jodido Que alguien me la metiera Que Que alguien me la metiera Eso suena muy feo Pero bueno Ya me entendéis Sería muy poco recomendable Las mantis Tampoco son buenos Buenos enemigos Bueno Al ser vampiros Son no muertos Y al ser no muertos Son débiles al fuego Ya se ha visto Ha lanzado a la tía El ataque con Con las lanzas Y ha hecho un daño Tres veces mayor Que el de todos los demás Aunque de todas formas Hace un daño De la hostia La tía Ahí está Rellenándose la vida Claro que sí mujer Que no se diga Venga Voy a partir el lomo ya Bueno Bueno eso supongo Que será confusión Así que Nos pondríamos En un estado En el que no sabíamos Si atacarnos A nosotros mismos Atacar a nuestros compañeros O atacar al enemigo Así que De esas magias Que Me explico Bueno Bueno No No me lo hagas Cabrón Ok Pues nos vamos a A la posada A descansar Mil giles Claro hombre Eso sí Tengo una burrada De dinero Ahora mismo Bueno Obviamente Lo vamos a dejar Cerca de la De la entrada Vamos a ver un poquito Cómo va esto Pero nos vamos a acercar Vamos a coger el barco Y vamos a ir A esa caverna De ahí Para confirmar Que la caverna Es pues La caverna De O sea perdón La torre de Misidia Que es donde Debería De Nos deberíamos De encontrar A Minus Para Pues Para Liberar El tomo De Artema Que ya Tantas mazmorras Tantas máscaras Tantas varitas Y tantas historias Pero Simplemente Era eso Era para Para encontrar A Minus Y Porque No había vuelto De su búsqueda De Del tomo De Artema Se supone Que es la magia Que decantará La batalla Contra el imperio Hacia un lado Hacia el otro Que no se lo cree nadie Ni harto de vino Pero Vale Aquí estamos Y No Muy fácil Aquí Aquí No Aquí no Uy Espérate Otro remolino Hola Mira que escena Esto no salía en net Ya os lo digo yo Pues Nos tragan Cluc 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 Un remolino Esto es como En el ¿Dónde estamos? Y Leila Ha desaparecido No me jodas Ha desaparecido Oh Agachamos la Madre mía Hemos tenido el momento Ya sabéis El momento Minuto de silencio De agachar la cabeza De decir Leila ha muerto No me jodas Ahora que íbamos bien Que llevamos un buen equipo Y tal Me cago en la puta Dragón de mar Vale No le hacemos ni cosquillas Estos tíos están a otro nivel Las hachas si le hacen algo Uy Que mal le vamos a pasar aquí Escudo caracola Eso Bueno no Se ha visto que era un objeto Me cago en la leche Y encima de todo esto Nos quita vida Ah pues fantástico Oye Un pañuelo Pañuelo será Será como la cinta O O que O será un objeto Para lanzar Es un casco Aumenta la concentración Que es la concentración Da igual Equipo Yelmo de gigante Pañuelo Es que este tío Es el que menos DPS Tiene Ah pero no No Bueno Y una Una cosa Si si Lleva los guantes De caco Vale Bueno Parece que Solamente hay un camino Con cofres Y tal Ataque preventivo Pez eléctrico Así que nada De meterle electricidad Ya no la va a meter él Otro cofre Un chaleco firme Hombre Hombre no creo Que el chaleco firme Sea mejor Bueno que el atuendo Negro no lo sé A ver Chaleco firme Baja muchísimo La defensa Pero sube el ataque No O sea No es no Aquí baja 4 puntos Y sube 5 El ataque No A este A este Si se lo hago Veis La coraza De oro La coraza De oro Mejora el ataque Y mejora la defensa Muy poquito Pero mejora Es que No merece Quitarle Defensa Que tiene Armadura De fuego Quitarle Armadura O defensa A María Que es la que Menos puntos De vitalidad Tiene Que puerta Más fea ¿No? Leviatán Leviatán Bueno ya sabéis Lo que es el Leviatán El bicho marino Este gigante Que nos sirve De invocación De tipo agua Pues No sé si avanzar O dejarlo aquí Me tiene esto Un poco Hostia Este es Tiene que ser Jonás ¿No? Era Jonás El que se lo tragó Una ballena Hostia Hostia ¿Qué pasa aquí? Si hay un pueblo Estamos dentro Del estómago Del Leviatán Ah No hay combates Aquí Que grande ¿No? Y aquí hay un cofre Que nos lo van a dar De gratis Placa de poder Que no sé Qué coño es Ala Que hay un pueblo Dentro Del Leviatán Qué grande Placa de poder Aumenta la fuerza Vale Equipo Guantes de caco Me parece que no me va a interesar Si me interesa Vale Guantes de gigante Guantes de caco Claro No me interesa Y a este guantes de caco Pues lo mismo Guantes de Me podría poner Los guantes de gigante Para aumentar la fuerza Porque los de casco Aumentan la agilidad Bueno Aquí tenemos el típico Tío Que Que siempre nos topa Dice Tenemos visita A ver Quienes sois Quienes somos Eh Qué Libro Artema ¿Dónde habéis oído eso? No sabe lo que es esto Máscara Tampoco Uy Vamos a tener que enseñarle algún objeto Misidia He estado en misidia Un pueblo lleno de magos Este es el caballero oscuro Que todo el mundo sabe quién es Dragos Que ocurre con los dragos Que os ocurre Ah no Uy Espera 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 No, no, no No es el caballero oscuro De hecho soy un draconarius Es un draconarius No se hayan muerto todos Este debe de ser el padre De Del chico Y la mujer De O sea Y el esposo de la mujer Que había allí Seguramente Han acabado con todos Los draconarius Y los dragos Es imposible Objetos No tengo el huevo Claro Qué te puedo enseñar Chico Para que me creas El pase No La campana divina La piruluz El colgante Mierda Pues no sé Qué más No sé Qué más Le puedo dar El colgante Están las máscaras La vara No sé Le puedo enseñar La vara de cristal De modo que vosotros También busquéis El libro artema Cuando os tragó El leviatán Bien Ya que estamos buscando Lo mismo Podríamos unirnos Más adelante Hay un bote Pero hay un monstruo Difícil en el camino Junto Podríamos derribarlo Quién sabe Y Arturo Se nos suma El grupo Arturo Ah Vamos a tener Un problema Con Arturo Veréis Equipo Arturo Lleva una pica De fuego Un escudo Lleva un gigante Armadura noble Guantes de gigante Va de puta madre El tío Tengo que decirlo Pero claro El tío El problema que tiene Es que va igual que María Va a picas Va Ocho de espadas Ocho de picas Y cinco de escudo Vale O sea Va Va bien O sea Tiene muy poca vida No tiene magia No tiene magias Así que lo primero Que tengo que hacer Es enseñarle alguna magia De las básicas Fuego Hielo por ejemplo Que tengo aquí Un huevo Y la yema del otro Por lo menos Para que vaya Gastando magias Bueno pues Aquí Ya hemos estado Aquí Me dais pistas O no me dais pistas Justo cuando el leviatán Abre su boca Hay un instante En el que podemos escapar Pero hay demasiados monstruos Nos ha tragado vivos Y con encamas Y con libros Y con mesas Joder Que heavy A ver Esto es sorprendente Se supone que debemos vivir Aquí el resto de nuestras vidas Yo que sé A mi que me cuentas Vale Por ahí salimos Nada de esto Nos hubiera ocurrido Si no hubiese sido Por aquel viejo Y su maldita vara de cristal El levetán Es la bestia Que protege el sello De la torre Parece que se traga Cualquiera que llegue Consigo una vara de cristal Yo aquí tengo Una vara de cristal Ah vale El viejo Con el que se estaba Quejando esta Era el viejo este He vivido aquí Diez años No hay forma de salir De veras Cuanto antes lo aceptéis Mejor podréis sobrellevarlo Diez años Tío Que locuro Bueno Pues Señores Tenemos ya Compi nuevo Aquí tenemos Una segunda planta No sé como va a ser Esto de grande Pero no me fui un pelo Voy a guardar la partida Que no me fui un pelo Lo vamos a dejar aquí Giro Giro de acontecimientos Parecía que íbamos ya Directamente hacia la torre De misidia Pero nos ha tragado Un leviatán Ya sabéis Aquella bestia mítica marina En cualquier caso Y como siempre os digo Espero que os haya gustado El vídeo A mi la verdad Es que me ha gustado Mucho Ha estado muy interesante Espero Que Que os esté gustando La serie esta De Final Fantasy 2 Y si queréis Ya lo sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.